O bueno, con esa digo, exactamente estoy donde quiero estar y qué lindo, y es lo que quiero para todo el mundo, porque creo que es lo que... Claro, bueno, ha aclarado el tema, por favor, amigos de la prensa. Bellas, bellas. Pero ya que veo ahí tu rostro hermoso, ¿me puedes explicar ese comunicado? Yo no estuve cuando lo pusieron aquí en el programa. Ya, yo no estuve. Hoy día mi productor me lo contó, así que lo voy a ver contigo y luego lo comentamos, ahora, ¿no? Ay, Iván, ay. Quédate donde te prosuman por gusto y no por obligación, quédate donde te quieran siempre y no a ratos, donde te demuestren que eres prioridad. Ah, ¿sú qué fue, Ivana? ¿Acaso hay problemas en el paraíso? Hace unos días la modelo levantó sospechas entre sus fans de que no estaría pasándola nada bien en su relación con su esposito Beto Da Silva, al compartir este mensajito. Quédate donde te busquen, quédate donde te traten bien, quédate donde seas tú y nadie más. Bueno, esperemos que se trate solo de una reflexión, pues hace menos de una semana Ivana también compartió este videíto en el que resalta familias donde la vida comienza y el amor nunca termina y finaliza la publicación con un tierno los amo, o sea, a su hija, a su esposito y el hijo de Beto. En estos últimos meses son varias las parejitas que vienen anunciando su separación, ya sean por temas de Ampay o por decisión propia. Esperemos que no les haya llegado el turno a Beto e Ivana, ¿o qué creen ustedes? Ay, 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 bueno, ¿qué pasó? Me gustó ese mensaje y sin momento compartido. Yo creo que el problema ha sido la prensa, ha estado sin noticias y esta vez sí ha agarrado mi frase. Ah, sin noticias. No, de verdad, ha agarrado mi frase y ha dicho ya. Ah, qué raro que haya comunicado esto. De verdad que sí, siempre jugo. Mira, de que me peleo en algún momento discutido, obvio que discutido, pero lo primero que hago no es... Colocar algo en las redes sociales. No, por favor, señores, ya pasé esta etapa, créanme, por favor. A la chica le gusta ponerse sin el video. Todo lo que decía ese mensaje y simplemente lo colocaste. No tenía nada que ver. Y de verdad que normalmente sí subo reflexiones porque de hecho a veces hasta digo, bueno, yo hubiera querido leer tal vez esto en algún momento de tu vida. Exacto. Y ahora que lo leo me siento bien, me siento hasta identificada porque realmente digo, o bueno, con esta digo exactamente estoy donde quiero estar y qué lindo. Y es lo que quiero para todo el mundo porque creo que es lo que... Claro, bueno, ha agarrado el tema, por favor, amigos de la prensa. Dejen de especular. Por favor, me mando hasta el psicólogo tranquilo. Te lo mando al psicólogo. Tranquilo, yo voy al psicólogo cuando tengo que ir cada tiempo. Oye, de verdad que no tiene nada de mal. Uno puede ir al psicólogo no necesariamente cuando tenga un problema. Exacto, de hecho se lo reclamiento a todos. Tranquilidad en familia, porque necesitas conversar con alguien. Exacto, así que no hay necesidad de que me manden, tranquilo. en qué momento estás con tu veto ahorita en qué momento en el mejor momento yo creo que todos pasamos por etapas ahorita estoy en una etapa tranquila bien feliz si este se te ve feliz en las redes no y eso es lo que quiero decir la vida cuando alguien que hace bien brillan y se nota y se nota tú también está brillando a sus ojos parecidos a los míos con el archivo muy parecido el color de los ojos por el por lo blanquito tiene su encanto carlos y está tú te ves bella también con esos ojitos marrones muchísimas gracias se nota que me tienes un cariño yo me siento contenta en un gran momento sentimental a nivel de mi carrera también está feliz y en el amor también está feliz no ha dicho no te preocupes que ya empezar a entender que el día que uno pone una frase o está feliz necesariamente no hay atrás el esposo el novio el amigo que sí lo hace que lo transmite en sus redes sociales es normal o sea si lo quieren hacer bacán claro que no lo hace sobre todo la chica más y van a estar feliz porque tenga equipa obviamente no sólo las chicas también chicos para jugar a nadie cada quien maneja su red social como quiere manejarla si no te gusta no lo sigues adelante entonces para el labia e ivana van a cocinar sabroso chicas una pregunta pregunta la cocina pésima y yo tengo que cocinar hay algo maravilla pero rico en la pregunta mi esposa mi hijita come escúchame eso es lo importante por eso están flacos por eso solamente come la comida ivana no come otra mamá la tiene todo el secreto de mí no algunas cosas dice bueno tu mamá dijo que no cocinaba absolutamente nada que todo pide delivery es verdad si viste de liberi lo he visto el microondas nada más lo he visto no que la quiere echar más adelante se van a lucir en la cocina no es difícil ya ya se instalada la cocina señor directo por favor se lo puede ponchar tenemos hamburguesas la hamburguesa tiene no su truquito y tenemos que hacer la mejor hamburguesa para gaspar gaspar como tiene la hamburguesa tres cuartos sabrosísima sabrosísima pero antes de presentar la cocina que me indica por mi productor es el momento del estreno del musical de clave al lado de la canción de clave al lado buscamos nuestras esquinas para bailar o tema no se voy a mentir ah y ah y ah ah Gracias por ver el video.